Los Yaguno comienzan con esta ganadería a finales de 1800, por ahí como 1880. Entonces ya ellos van levantando su ganadería y ya cuando ellos se mudan a otra hacienda que es la de Sainalto, la del Saus, le comento que le deja este pie a mi abuelo y se lo vende. Y mi abuelo funda la ganadería Progreso San Mateo en 1955. Y ahí él pues da continuidad y luego cuando falta él, pues es mi abuelo, don Felipe Ortiz, y luego mi padre, mi padre Francisco, mejor conocido como Kiko Ortiz. Ya entonces actualmente ya ustedes hacen cargo ya de la ganadería, ¿cuántas hijas de hijos tuvo? Somos tres mujeres, yo soy la mayor y pues mi mamá, las cuatro estamos al frente ahora de la ganadería. Ahora con las nuevas leyes, bueno, que se han implementado en algunos estados en cuanto a lo que son las corridas de paro, ¿cómo les ha venido a afectar a ustedes actualmente? Pues sí, en una gran medida, ha afectado bastante, porque pues se cancelan muchos festejos en los que nosotros tenemos oportunidad de hacer venta del ganado, y pues no nada más a los ganaderos, o sea, son muchos los empleos que se llevan y se ponen en juego a la hora de una corrida de toros. Entonces sí, sí afecta pues a muchas personas, a muchas personas, y en los últimos años pues afectó más, porque no nada más es por todas estas leyes que han surgido, sino también pues por la pandemia que hubo, entonces se cancelaron pues prácticamente todos los festejos, y ahora que se empieza a querer retomar todo esto, pues empiezan muchos, muchos problemas como este. ¿Es difícil pues en la actividad mantener un ganado de este tipo? Sí, es difícil, es difícil, creo que para una mujer más, no imposible, porque prácticamente pues nacimos aquí y sabemos pues todo, cómo hacerle, pero aún así sí es complicado, y también pues otra desventaja es la inseguridad que estamos viviendo. Entonces a veces aunque uno se quiera mover o trasladarse para mover un poquito más el ganado, a veces las circunstancias no lo permiten. Sí, como dices, sobre todo que son, a veces que quedan en la cabeza de mujeres. Sí. Es una empresa taurina. Pero aquí estamos, al pie del cañón, y mientras se pueda vamos a seguir, primero dos. Elote, en la primera ocasión que hablábamos, aquí en el rancho mencionaban, ciertamente que el ganado bravo es feliz en sus cinco primeros años de vida. Sí, cuatro, cuatro o cinco primeros años. Ellos están aquí, aquí libremente, no se les molesta para nada. Tienen una vida de rey, entonces tienen una vida que cualquiera envidiaría, la verdad. Entonces ya nada más el día del embarque es cuando se acerca uno a ellos, que está muy próximo ahí para llevarlo a la plaza y que enfrente su destino. A diferencia del ganado que es lechero o con propósito de carne, son animales que se mantienen establos y siempre encerrados. Aquí no, aquí son cuántas hectáreas aproximadamente donde los animales se pueden mover libremente. Aquí este rancho es de 300 hectáreas, entonces aquí los tenemos. Aquí está la ganadería Progreso San Martín, en Valparayas, San Martín. ¿Hay manadas o cómo se, cómo conviven ellos como todos bravos? Ahí están entre las vaquillas, hay hembras, machos, ¿cómo es que están conformados? Muy bien, un ganadero regularmente separa su ganado y la principal función es para, pues para tener al semental junto con las vacas y así seguir la línea que el ganadero pretende. Y pues lógicamente también para que cuando los becerros, ya cuando crezcan que son ovillos o incluso toros, pues no tengan un apareamiento con sus madres, con sus tías, incluso con sus hermanas y la genética, la casta o la bravura, pues se vaya degenerando. Aquí en este rancho hay potreros, entonces se suelen dividir, se cierran las puertas para tener al ganado separado y así pues también irlo alimentando porque no es, no es lo mismo estar alimentando a vaquillas o a becerros, por ejemplo, que están destetados en un tiempo próximo a los toros que ya van a corridas de toros y que obviamente tienen que tener una nutrición y una alimentación pues altamente riguroso. Entonces esa es. En ocasiones pues sí es necesario juntar el ganado para diversas actividades. Hay veces que por ejemplo para las tiendas es más fácil, en nuestro caso por ejemplo, juntar algunos simplemente pues para el manejo o algunas otras cosas. Incluso a veces por la seca, que en un potrero se acaba la comida, pues a veces también hay que abrirles, pero están vigilándolos pues para que todo vaya en orden y no se mezclen de una forma descontrolada. Precisamente ahorita estamos en la temporada de sequía en el estado de Zacatecas. ¿Cómo, ahora sí, cómo enfrentanos a este problema? Para todo ganadero es un reto. Esta temporada es un reto y más cuando pues se tienen varias cabezas de ganado. Entonces hay que estarles dando alimento. Ya el campo y el pasto pues no es suficiente, entonces implica mucho más trabajo. Económicamente pues también, pero sacando adelante siempre es la ganadería. En algunos años, por parte del gobierno, incluso los ganaderos estuvieron organizando para llevar agua al ganado, porque estaba la mortalidad muy alta por la sequía precisamente. ¿Ustedes no han tenido tan grave ese problema? Algunos años sí. Afortunadamente aquí en el rancho existen varios tanques que nos han servido de abasto suficiente en cuanto a agua, pues. Pero algunos años sí, 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 de sequía extrema. Este, algún año que recuerdo muy presente fue el 2011, fue un año realmente devastador, donde murieron muchas cabezas de ganado. Aún a pesar de que estuvimos trayendo agua y alimento, pues es imposible a veces estar pues con todos, ¿verdad? Pero, pero, pues sí, son temporadas que todo mundo pasa y tiene uno que sobresalir y llevar las cosas. También hay un dato curioso. Mencionabas en la otra ocasión que los otros que ustedes tienen son todos mexicanos, todos cortos. Sí, así es. Yo la vez pasaba acá, les comentaba, bueno, yo muchas cosas de las que aprendí obviamente fueron de mi padre. Entonces, él mencionaba mucho que a él le gustaba mucho más el toro mexicano que el español, porque el toro mexicano era más cortito, más ancho y mucho más noble. En cambio el toro español es mucho más erguido, este, más alto y un poco más delgado. Entonces también por eso a veces son más, más peligrosos los toros españoles. Porque este toro mexicano, aunque siempre viste, lo hace con sutileza y con nobleza. Siempre agacha su cabeza, siempre lleva su ornamenta hacia abajo, este, y al momento de embestir, pues se humilla. Entonces es una característica muy, muy bonita del toro mexicano en comparación del español. En cuanto a la compra del ganado, ¿qué prefiere el empresario? Toros, toros para corridas. Eso es lo que normalmente se busca a los machos. Este, ya en algunas otras ocasiones son novillos, para festejos más pequeños como son las novillanas. Pero, pues la, la máxima fiesta del toro mexicano, por favor, las corridas ya en una plaza de toros. Eso es lo que, lo que más se busca. ¿Tú tienes algún recuerdo, este, casi muy grabado, de lo que ha sido la actividad de generación de su familia? Sí, muchísimas. Y creo que, que simplemente con el hecho de estar aquí son recuerdos inolvidables. Pero, bueno, hay muchísimas. Me ha tocado criar, este, toros, becerritos, este, que quedan huérfanos por X o Y situación. Entonces son experiencias únicas, únicas. Tenerlos en casa, este, devolverlos a la vida. Este, o simplemente cuando un animal está enfermo, este, venir diario o a cada rato a venir a traer medicamento, a salvarlo. Y, pues, no se diga ya las actividades que conforman en sí la ganadería, como son las tiendas. El errar, el vacunar, el desparasitar. Son actividades que, que yo disfruto al máximo, que son los momentos en los que yo realmente me siento viva. ¿Tú tienes estudios? Sí, sí, sí. Soy, soy licenciada en educación, perdón. Tengo una maestría en educación y una especialidad en TICs aplicadas a la educación. ¿Y hoy estás metida de lleno en la ganadería? Sí, combino las dos, las dos cosas, porque, pues, esto es algo en lo que nací, lo que mi papá me heredó, el amor a esta ganadería. Y voy a continuar junto con mi profesión. Y otra de las actividades que también amo, pues, es, es la charrería. Mi papá fue campeón nacional charro. Entonces, yo siempre he dicho que desde antes de nacer yo ya conocía caballos, campo y toros bravos. Ciertamente. Sí, así es. ¿Tus hermanas también se dedican a las que haremos? Sí, todas, las tres. Las tres estamos metidas en esto. Es algo que hemos hecho siempre. Pero, pues, bueno, las actividades, la familia a veces impide que vengamos las tres o las cuatro juntas el mismo día. Pero estamos todas aquí cooperando, este, sacando adelante todo esto. Y más que nada porque nos gusta. Es algo que nos apasiona. Y ahorita llevamos aquí unos 15 minutos de recorrido. Sí, aproximadamente. No, no. ¿A dónde ellos se concentran en algún lugar, en algún lugar en especial? Sí, tienen un lugar especial donde se concentra este lote taurino. Allí es donde ellos se sienten seguros. Allí es donde tienen también próxima su comida, en algunos comederos. Ahí también cerca está un tanque donde agarran ahí muy próxima el agua que beber. Entonces, nos dirigimos para allá. Ahorita vamos a ver. Pero sí, sí se concentran. Este, y regularmente en la noche. Ya es cuando se juntan para dormir. Este, ya calentando el sol el día. Algunos se dispersan a buscar comida o a relajarse. Pero, sí, normalmente así los encontramos. Oye, eso es muy especial. ¿Vienen a seleccionar, o cómo se le dice, en este, en esta situación que ahorita vamos a grabar precisamente? Hoy se van a llevar un toro. Un toro se va a embarcar. Este, lo vamos a hacer a la antigua. Con unas personas que nos ayudan a alazar los toros. Que es a caballo. Entonces, se corta el toro. Se aleja de la manada, pues, para, para corralarlo, por decirlo así. Entonces, ya, ya, este, ahí se, se toma el toro, se laza. Y ya se, se lleva en, pues, en lo que sea. Normalmente se lleva en cajones para que el toro vaya seguro. Que no se sienta nervioso o estresado. Otras veces, cuando son tramos cortos, a veces se lleva en algún remolque o en alguna traila. Este, para, para trasladarlo. El empresario y la persona que adquiere este animal, ¿viene primeramente a verlo o ustedes tienen algún archivo? ¿Cuál es el proceso que lleva? Sí, normalmente sí, 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 sí. Bueno, incluso a nosotros nos gusta hacerlo así. Siempre también mi padre lo, lo hizo así. Quien está interesado, este, ahora con la tecnología, pues, es, es fácil al mandar alguna foto o algún video. Ya, ya, si al empresario o a la persona interesada le agrada el toro, pues, se le sugiere venir a verlo personalmente para que se lleve realmente lo que él busca, ¿verdad? Entonces, viene a verlo, lo selecciona y se programa el embarque. Eh, ya, ya, este, pues, se traen los, los insumos necesarios. No sé si ellos se encarguen del plete o uno, ¿verdad? Ya es cuestión de ponerse de acuerdo también incluso en el precio y todo eso para, pues, para ver todos los pormenores. Pero sí, así, así se hace. Actualmente hay mucha inseminación por litro en el ganado de corral, que es con destino para leche o carne. Sí. Ya es muy común, incluso en Estados Unidos el 90% de las vacas son inseminadas. Entonces, aquí, ¿cuál es el, es, es lo natural o también tienen un proceso de envidia? Claro que se puede hacer inseminación. Sí, es muy viable también. Este, incluso cuando algún ganadero tiene, este, expectativas muy altas sobre, sobre el criadero que tiene que tener, ¿verdad? Se busca un semen especial y se hace, pues, todo esto, ¿verdad? Este proceso. Es difícil en un ganado manso, pues, es fácil, es mucho más fácil, precisamente porque el manejo de este ganado, pues, resulta. En un toro de lidia, pues, es complicado. Como le digo, en este tiempo no se molesta ni al toro ni a las vacas, este, para nada. Entonces, sí se puede agarrar, sí se puede hacer todo el proceso, pero precisamente por el temperamento y la bravura de estos animales, pues, o sea, hasta ellos mismos se lastiman cuando, cuando se quiere llevar a cabo todo esto. Entonces, en lo personal, lo que es esta ganadería, no se opta mucho por, por hacer inseminación, más bien se busca un semental que cumpla con la mayoría de los, de los requisitos que se, que se pretenden, ¿verdad? Para llevar el, el criadero como se espera. Sí. ¿Qué pasa cuando un animal deja de cumplir la edad para su propósito? Normalmente, ya se saca, se toma de, de desecho, o ya se va platicando, o sea, se llegan acuerdos, incluso hasta con los mismos ganaderos, o con otras personas interesadas, pues, para, para llevarlo, para dejarlo de semental, si es que en las tientas salió, bueno, ese, ese toro, ¿verdad?, que se pueda llevar a otra ganadería, o darle, pues, otra actividad. El toro bravo en sí, este, se utiliza precisamente para las corridas, pero se habla que la carne, o mucha gente piensa que la carne es mala. ¿Es distinta la carne de un animal de este tipo a la que normalmente consumimos? Sí, sí es distinta, pero no es dañina. Yo lo he visto, yo lo he visto, pues, en muchas ocasiones, cada que se hace una anubillada, una corrida, pues, el animal se sacrifica, a menos de que se haya indultado, ¿verdad? Entonces, esta carne va, va a los rastros, va a las carnicerías, y tiene el mismo consumo. Es una creencia que las personas tienen, de que esta carne no se puede consumir, que hace daño, y no es así. No es así, es totalmente de un mito. Entonces, hay mucho, mucho que aprender, mucho que conocer, sobre todo este círculo taurino, que la gente desconoce. Sí. Se respeta cualquier ideología, cualquier forma de pensar, pero sí, sí es necesario, este, conocer antes de emitir un juicio, a lo mejor que no tiene fundamentos. Entonces, cuando se indulta un toro, ¿regresa a tu ganadería o se lleva a algún otro lado? Regresa a la ganadería. Cuando se indulta un toro, este, pues, es porque ya se llevó a cabo a un festejo, que es en una plaza de toros. Se llevó a cabo, pues, toda, toda la actividad, los tercios, la banderilla y todo, entonces el toro queda lastimado, queda herido. Entonces, ya cuando el juez emite el fallo, que es el indulto del toro, que se le perdona la vida, pues, se regresa, se regresa a la ganadería. Y, obviamente, pues, que el torero le da los cuidados necesarios para sanarlo. Y, normalmente, un toro indultado se deja de semental, que es el padre de los hijos, este, que van a salir. Y, obviamente, porque fue indultado, pues, es que es un toro magnífico, excelente. Y eso es lo que, lo que pretende una ganadería, tener este tipo de toros. Por eso, normalmente, se deja para, para padre de los hijos. ¿Cómo le ha ido a su ganadería en cuanto a ese experto? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Tenemos en la ganadería, en la historia de que nosotros tenemos aquí tres toros indultados. Entonces, pues, es un orgullo tremendo para nosotros poder decirlo y seguir adelante con todo esto. Además, es un motivo muy grande saber que no hemos hecho un mal trabajo. Bueno, el trabajo que tienen encima es seguir manteniendo el ganado. ¿Pero hay algún proyecto en especial? Sí, hay muchos proyectos, muchos, muchos proyectos. Creo que el principal es seguir con el legado que desde mi bisabuelo tiene, el amor a esta ganadería. Y, ¿por qué no?, o sea, llegar a ser la mejor ganadería que tiene el territorio mexicano. Sí, ¿cuántas ganaderías existen actualmente? ¿Tienes el dato? No tengo el dato preciso, pero son más de 300 aquí en el territorio mexicano. ¿Más de 300? Más de 300. Más de 300 ganaderías. ¿Y tenemos el orgullo de ser una de las primeras? Sí, tenemos el orgullo de ser una de las primeras. Bien saben, pues, los conocedores del toro bravo mexicano, pues, que los cimientos vienen de la hacienda de San Mateo, del conde don Fernando de la Campa y Cos y de los Yaguno. Entonces, esta ganadería viene de allá, precisamente del nombre Progreso San Mateo, porque viene de la hacienda de San Mateo y, como lo comenté en un principio, de la dinastía Yaguno. O sea, desde entonces se mantiene la misma línea de sangre. Se ha procurado mantener la línea de sangre. Es imposible hacerlo, y más por el lapso de tiempo. Ya pasó mucho tiempo, pero se ha tratado, se ha tratado de hacerlo, de mantener esta misma línea, o lo más pura que se pueda. Acabamos de llegar a... al lugar donde se... se mantienen los toros. Sí, aquí están. Están tanto hembras como machos juntos. Sí, ahorita sí están aquí, juntos. Y lo hicimos también, precisamente, para... pues, para este video, que se vea... la mayoría del ganado que tenemos aquí. Hay vaquillas también. Sí, aquí están algunas. Entonces, aquí te van a venir los vaqueros, alazan mano, separan el semental. Sí, lazan a mano, van cortando el toro seleccionado, y pues ya, lo... lo embarcan. ¿Hay algún líder en la manada? ¿Perdón? ¿Hay algún líder en esta manada? Sí, pues normalmente líderes son los sementales. Siempre son los que están a la expectativa, y cuidando de cualquier peligro, o cualquier cosa que pudiera suscitarse. Bueno, yo quiero disting... ¿Cuáles son las hembras? ¿Cuáles son los machos? Este que está aquí es un ovillo. ¿El de frente aquí? Sí, el que está aquí. Este también, nada más que es más pequeño. ¿No atacan? Si no se les provoca, no. Normalmente así en manada, son dóciles, son nobles, obviamente tomando la distancia y las precauciones, ¿verdad? Sí. Pero ya estando uno solo que se siente intimidado o en peligro, claro que sí, sí atacan. Pero así es fácil de manejar el ganado. ¿No se han tenido ningún contratiempo con el ganado? Sí, sí hemos tenido, claro que sí. Precisamente cuando se embarcan, pues es peligroso, ¿verdad? Sí. Estar entre el ganado, y más si son los machos o los machos que ya son los grandes, como los toros. En una ocasión entramos cuando se estaban embarcando algunos machos para una corrida. Este, ya cuando íbamos de salida, nunca me percaté que estaba un toro atrás de un árbol, de un huizache. Entonces me invistió donde yo iba manejando y pues la camioneta me la volteó, me la volteó. Yo iba adentro, afortunadamente pues, uno sabe algunas técnicas ahí que es no moverse, no hacer mucho ruido. Entonces el toro ahí se dio por vencido y precisamente por el movimiento que había en el embarque, pues decidió mejor alejarse, ¿verdad? Pero sí, también el toro quedó ahí muy mal herido. Pero sí, son cosas que pasan, que son parte de, pero que se disfrutan también. En el juego que tienen los toros del tapeteo, no sé cómo se le llaman, ¿resultan heridos realmente? ¿O es...? Sí, sí resultan heridos. Incluso hasta ellos mismos llegan a matarse. Ya cuando los toros se sienten con la fuerza suficiente o cuando ya uno quiere ser el líder, también por eso no es bueno dejarlos tanto tiempo que sobrepasen cuatro o cinco años. Porque ya su fuerza y el querer ser el líder pues ya sobrepasa los límites. Entonces a veces ellos mismos se pelean. Se pelean y llegan a matarse. Entonces ya cuando, incluso cuando uno gana, el que queda tirado o el más débil, llegan los demás, lo invisten y entre todos lo dejan tirado hasta matarlo. Entonces sí, sí es, es toda una historia, es un mundo conocer esto, pero es apasionante. ¿Ustedes ya tienen seleccionado ahorita el animal que se van a llevar? Sí, ya está seleccionado, pero no lo veo por aquí. A ver si más, más, tan necesito podemos verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!